Bueno, es realmente para Julieta y para mí un placer, digamos, tener a Cristina Dorador, digamos. Fíjense cuando empezamos a hablar con Julieta de precisamente cuáles eran los cambios que pudíamos hacer al programa, digamos, a este curso que debiera tener el nombre, cierto, de Margarita Caru, digamos, por todo su aporte, digamos, a tantas generaciones de ecólogos microbianos, digamos. Así que la responsabilidad que me había tocado era bien alta, digamos, de reemplazar a Margarita, cierto. Y una de las cosas que habíamos hablado con Julieta precisamente es toda esta impronta que tenemos nosotros del tema de las mujeres, el tema de las regiones, el tema del cambio climático, es decir, todos esos aportes darle un impulso, cierto, en este curso. Y yo creo que Cristina representa todo eso. Cristina, para quienes lo conozcan, bueno, para empezar es Juan Gómez Villana, así que es licenciada en Biología de nuestra facultad. Así que es una bienvenida a casa, cierto, lo que estamos haciendo con Cristina, no es ni una invitación. Cristina hizo su doctorado en Ciencias Naturales, Convención de Microbiología, en la Universidad Christian Albers de Kiel, aunque también creo que estabas con asociaciones, cierto, como en Masplan de Linología de Plom, cierto, Cristina. Y, bueno, hizo su doctorado ya. Cristina es natural de Antofagasta y, bueno, una de las cosas que va quizás a hablar ella es del problema de hacer ciencia en regiones, digamos. Cristina ha sido un baluarte no solo en la ecología microbiana de ambientes extremos, como nos va a hablar hoy, de salares, de plánicos, sino que también un activista muy importante, digamos, en toda la comunidad científica, destacando el rol de las regiones, el rol de la mujer. Yo creo que es algo que tenemos que destacar, digamos, porque es parte también de los aprendizajes que damos en los cursos en la Universidad de Chile. No es solamente conocimiento, no es solamente aprendizaje, es también ética. Yo creo que el rol de la mujer, como siempre hemos acabado de destacar en todos nuestros cursos, el rol de las regiones, yo creo que Cristina lo representa magníficamente, porque un curso de ecología microbiana sin regiones, no hay ecología en Santiago, digamos. La ecología, la linda, está en los ambientes chiles, como siempre han dicho, es un laboratorio natural. Entonces, yo creo que Cristina precisamente representa y que estemos invitando a personas de regiones, yo creo que ojalá que siempre quede, digamos, en el curso. Así que es para Julieta y para mí, Cristina, un honor realmente y un placer tenerte con nosotros. Así que todos los estudiantes, Juan Gómez Villano, son tuyos ahora. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Julieta, por la invitación. Para mí realmente es un placer estar aquí conectado. Sí, yo igual los felicito a ustedes, porque este es uno, yo diría, si no es el único, uno de los pocos cursos que existen en la educación formal chilena sobre ecología microbiana. Así que, fantástico que unemos esfuerzos, ¿cierto?, por desarrollar y dar a conocer más las disciplinas en el país, porque sabemos que es el futuro, ¿cierto? Seguramente lo han dicho varias veces. Bueno, ¿comparto yo la presentación? Sí, para que te sientas más cómoda. Nosotros vamos a estar atentos al chat y si alguien quiere participar, te vamos a estar interrumpiendo para que sea un poco más dinámico. Ya, aprendí ayer a hacer esto, no sabía. Bueno, sí, la clase que se me solicitó realizar, ¿cierto?, tiene con nombre extremófilo, pero yo le puse un nombre más, para mí, más, que explica un poquito mejor que son las comunidades microbianas en ambientes extremos. Bueno, nosotros en el laboratorio nos hemos dedicado a trabajar esto por más o menos 10 años, yo en lo particular llevo ya bastante más, 15 años, y también yo conocí la ecología microbiana gracias a la profesora Margarita Caru. Ella fue crucial, ¿cierto?, en marcar un poco el camino que seguí. Con ella conocí la biología molecular aplicada a microorganismos del ambiente. Justo en una época donde se estaban recién desarrollando este tipo de tecnología, así que ha sido muy importante y, como bien señala Fran, para muchas otras personas que se dedicaban a esta temática. Así que los apoyo en que el curso se llame Curso de Ecología Microbiana Margarita Caru. Incluso después quizás hasta un laboratorio, ¿no? Bueno, la palabra extremófilos es interesante porque llama bastante la atención, de hecho a la gente le suena mucho el nombre, porque suena raro, ¿cierto?, suena interesante. Y bueno, si lo disociamos, quiere decir aquellos organismos que les gusta vivir en ambientes extremos. O sea, tenemos otra definición hay que agregar. Pero, ¿un organismo puede ser catalogado como extremo? ¿Qué es ser extremo realmente? Bueno, visto desde el punto de vista humano, desde el punto de vista humano, lo extremo es lo que a nosotros nos hace ser, o sea, una condición que nos hace a nosotros difícil manifestarnos ahí o por crecer, ¿cierto? O sea, nosotros no podríamos quizás vivir muy bien en, no sé, todos los días a 6.000 metros de altura. No podríamos tampoco nadar libremente en pozas de 80 grados Celsius, porque nos desintegramos, nos quemamos, ¿cierto? Pero resulta que hay microorganismos que sí pueden vivir ahí sin ningún problema y están altamente adaptados a esa condición. También decir altamente adaptados a esa condición denota que en algún momento no lo estuvieron. Pero esas son todas que, podemos hablar otro día de eso, que son deconstrucciones que estamos teniendo también los ecólogos microbianos, porque como toda la ciencia adoptamos metáforas y palabras y discursos de otras disciplinas para poder explicar los fenómenos. Pero a veces nos quedamos entrampados en esas frases, en esas metáforas y no vemos las cosas desde otro punto de vista. Pero insisto, eso es otro tema para más adelante. Entonces, piensen que cuando hablan de extremófilos, más bien nos referimos a una terminología social que ayuda a entender el tema, pero ojo, que está relacionada con lo que los humanos creemos que es lo extremo. Pero si es que tomamos en cuenta todas las condiciones ambientales que existen en el planeta, efectivamente va a haber una media que es donde nosotros nos desenvolvemos los humanos, que sería la habitabilidad, que también se ocupa cuando se estudia astrobiología, por ejemplo. Se habla de la habitabilidad, cuáles son las condiciones que harían posible el desarrollo de la vida en otros planetas. Pero en la Tierra, ¿cierto? Son las condiciones mesófilas, las que nosotros tenemos acá, temperatura agradable, acá el sol, ¿cierto? Sin embargo, hay un grupo de lugar en el planeta que esas condiciones se escapan de los rangos. Y vamos a ver cuáles son. Entonces, van a ver organismos viviendo en ambientes extremos, más que la característica extremófila per se. Ese es mi parecer. Y claro, como lo acabo de mencionar, cada uno de estos organismos va a tener condiciones particulares para poder vivir en esos ambientes. Y claro, hay otro tipo de discusión de cómo se llega a obtener o a desarrollar ese tipo de capacidades, que es un tema también evolutivo de mucha más profundidad, que no alcanzamos a ver en una hora de clase. Bueno, claro, y para muchas personas mencionar solamente la palabra extremo, quizás viene a la mente esta imagen. Esta es una representación artística de cómo pudieron haber sido las condiciones iniciales del planeta, ¿cierto? Una Tierra primitiva con una alta concentración de gases reducidos, altas temperaturas, volcanes explotando. Una Tierra bastante inhóspita, donde es difícil imaginarse que se pudo, pueden haber ahí organismos como los conocemos actualmente. Bueno, en detalle, bueno, ustedes vi que en el programa teniente hubo clases al inicio de origen de la vida o evolución. Entonces, no voy a profundizar en esto, pero es importante señalar que en el origen o las condiciones iniciales del planeta fueron determinantes, claramente, para desarrollar la vida que existe actualmente. O sea, en algún momento las moléculas que se empezaron a formar, que sabemos también ahora que están presentes en el espacio interestelar, por ejemplo. En el espacio interestelar se pueden encontrar azúcares u otro tipo de elementos orgánicos. O sea, eso cuando se empezó a formar en la Tierra, y ahí donde está la nebulosa, ¿cierto? Pasó algo, se organizaron, formaron las primeras células. Y de ahí en adelante, y esas células, fíjense, que se originaron en condiciones extremas. Entonces, ya desde el origen nosotros estamos relacionados a ambientes que están un poco alejados de lo que vivimos actualmente. Y eso, por supuesto, tiene un legado evolutivo en todos los genomas y en todas las especies. Entonces, claramente, esto es un curso de ecología microbiana, así que me imagino que lo han escuchado hasta el cansancio, que la vida mayormente en el planeta es microbiana, tanto la mayor diversidad como la mayor abundancia. Así que hay que darle mayor relevancia a este tópico. Bueno, en la Tierra Primitiva había alta radiación solar, o sea, no había capa ozono, así que la radiación ultravioleta penetra casi sin filtro. Que, ojo, que ocurre eso en algunos lugares del planeta, como donde estoy yo actualmente. En el desierto de Atacama, en las zonas altas del desierto de Atacama, está registrado la radiación solar más alta del planeta. E incluso, yo estoy en la costa, aquí en Antofagasta, sigue siendo altísima. Y estamos acá sin problema. De hecho, las comunidades humanas acá tienen 10.000, 12.000 años de antigüedad, algunas. Bueno, la composición de la atmósfera, más bien enriquecida por gases como amonio, metano, hidrógeno, condiciones reductoras particularmente, carencia de oxígeno, que ese es un evento crucial posterior, que es la aparición de cianobacterias y la producción de oxígeno, la fotosíntesis. Pero hubo un evento importante, que después del gran bombardeo de meteoritos que se registra, la temperatura descendió bajo los 100 grados, condensando el agua y formando los océanos primitivos. Que se postula, ¿cierto? Que fueron la principal dispersión inicial de la vida en el planeta. Entonces, bueno, todo esto tiene un correlato también experimental, hubo una época muy interesante, ¿cierto? A finales de 1800, principios de 1900, incluso hasta los 60, donde se trató de probar si se podía obtener moléculas orgánicas en el laboratorio. Y ahí empieza también a manifestarse con mayor fuerza teorías del origen de la vida, basado en un mundo de ARN, por ejemplo. Hasta, ¿cierto? La actualidad. Bueno, ¿cómo sabemos? A propósito, solamente para decirle a los estudiantes, voy a tratar de buscar, porque la semana pasada, Antonio Lascano, a propósito de la diapos anterior, que es un trabajo de Badi Lascano, ¿cierto? Sí. Dio la conferencia del origen de la vida del curso de Ricardo Cabrera. Así que yo creo que va a quedar, quedó grabada, digamos, para que, es decir, qué mejor escuchar de una clase, tuvieron la mía, digamos, pero créanme que una clase de Antonio Lascano es bien diferente. Así que vamos a tratar de buscarla para que todos puedan acceder, ¿cierto? Eso es la clase. Solamente, disculpa. Así es. No, Antonio Lascano, claro, fascinante. También hay una presentación que él hizo acá en el Festival Puerto de Ideas en Antofagasta, que se transmitió nuevamente online, así que está también en la página de Puerto de Ideas, si la quieren ver. Genial, genial. Gracias. Bueno, evidencia de que, de cómo era la Tierra en el pasado, hay de distintas formas geológicas, pero también quedan algunos lugares en el planeta, por datación, ¿cierto? Que se ha detectado que son muy antiguos y mantienen un poco esas condiciones. Y dos ejemplos solamente acá, que serían los estromatolitos. Esta es la zona de estromatolitos en Australia, en el Large Shark Bay. Y al lado hay un ejemplo de una fuente hidrotermal, una hidrotermal vent, que son, ¿cierto? Están ubicados en los océanos, principalmente en el océano Atlántico. Y es donde hay una, hay bastante cercanía entre lo que es el magma y el océano. Entonces, se producen cambios enormes, en este caso evaporación y producción de gases. Y ahí, en esos lugares, existe vida microbiana. Eso ha sido quizá uno de los descubrimientos más interesantes en los últimos, diría, 20 años. Gracias a la aplicación de técnicas de biología molecular, darse cuenta la magnitud de la concentración, primero de vida microbiana y también de la diversidad y la dispersión. O sea, están en todas partes. Pero vamos a ver ahí más adelante que pareciera ser que en un lugar no habría. Y otros ambientes que todavía existen en la Tierra son los, vamos a ver también algunos ejemplos, son los tapetes microbianos, que son organizaciones certificadas de microorganismos, que, microorganismos, ojo, fotosintéticos, que por el rol funcional que tenían y que siguen teniendo, eran los bosques del pasado. O sea, antes no había bosque, estaban los tapetes microbianos en las superficies, sobre todo las superficies con agua. Y justamente esas mismas superficies han sido reemplazadas por el suelo y por los árboles. Bueno, un ejemplo también de ambiente extremo que pareciera que tiene un correlato antiguo es los campos geotermales. Esta es una fotografía de aquí del campo geotermal del Tatio, bastante conocido, probablemente más de alguno de los que están escuchando ha venido alguna vez por estas zonas. Alguien mencionó ahí que era de Antofagasta, me imagino que también ha subido al Tatio alguna vez. Entonces, más allá de los geysers, que son muy espectaculares, existen este tipo de hot springs, de aguas calientes, donde se alberga una diversidad microbiana muy interesante, que son esos colores bien fuertes, ciertos, rojos, naranjas, verdes, que son justamente comunidades microbianas. No hay muchos lugares, ojo, en el planeta de que uno pueda observar a vista directa que existen bacterias o arqueas, como en este caso. Bueno, en términos evolutivos, poniendo un nuevo énfasis en que los ambientes extremos han sido fundamentales, primero para el desarrollo de la vida y después para la evolución, el gran evento de oxidación, cuando empiezan a producir el oxígeno a mayor concentración debido a la oxígena bacteria, ocurre también en condiciones extremas. Y hay un trabajo que no lo mencioné, que no lo traje aquí, pero se los puedo compartir, desde hace un par de años, donde hay un salar aquí en la región de Tarapacá, que también mantendría las mismas condiciones donde ocurrió el gran evento de oxidación. Es un análogo del gran evento de oxidación, que es el salar de Yamara. Y por supuesto, un tema que sé que a Julieta le gusta mucho es lo que ocurre después, que es la celula sin dioses. El gran evento, el fascinante descubrimiento de que hubo un encuentro, probablemente muchos encuentros, pero hubo uno que prevaleció en el tiempo, que es la unión entre una bacteria y una arquea, formando las células eucarantes. Suena fácil, pero llegar a eso realmente tuvo un esfuerzo teórico enorme, que se lo debemos a la gran Lynn Margulis, que yo sé que Fran, la Julie y yo somos fanáticos. Espero que ustedes también se hagan fanáticos de ella. Y claro, yo por supuesto de origen a la explosión de biodiversidad que vino después en el planeta. Ojo, que vienen de arqueñanos este curso, aquí los Margulisamos un poco. Bueno, van a tener que flexibilizar. Porque nosotros, como los ecólogos microbianos, somos muy flexibles, es una multidisciplina. Entonces yo creo que también los biólogos tenemos que avanzar en eso, no cerrarnos en teoría, porque es una teoría al final. Bueno, los ambientes extremos, por definición, digamos, los vamos a catalogar según la condición ambiental extrema predominante. Entonces pueden ser, por ejemplo, cambios del pH. El pH, cierto, usted sabe, está en una escala de 0 a 12. Entonces, según dónde vivan estos organismos, se van a catalogar por un nombre, que está aquí en la tabla. Hay una revisión muy buena, que es donde tomé varias de estas figuras, que está ahí en el link, si lo pueden ver. El pH primero, cierto, los que viven bajo pH 3 son hiperacidófilos, bajo pH 5 acidófilos, entre 5 y 9 neutrófilos, sobre 9 alcalófilos, y sobre 11 hiperalcalófilos. En el caso de la temperatura, bajo 20 grados son cicrófilos. Existen registros de organismos que pueden ser viables menos 20, incluso más, bajo todavía. Mesófilos, entre 20 y 45, termófilos 45 y 80, hipertermófilos sobre 80, y hay incluso organismos que viven hasta los 120 grados Celsius. La salinidad, claro, los que no necesitan sal para vivir, alotolerantes, que pueden tolerar la sal, alófilos que necesitan la sal, sobre 8.8%, y los extremos alófilos, sobre más o menos el 15% de sal. Esta categoría de salinidad está solamente analizada en base a la concentración de cloruro de sodio. Eso es importante, porque lo vamos a ver más adelante, que en realidad el cloruro de sodio es una sal muy importante, predominante en muchos ambientes, pero hay muchas otras sales que también van a determinar la extremofilidad de los organismos. La presión también es una característica interesante, yo diría que poco estudiada todavía. Las fuentes hidrotermales que yo les mencionaba están bajo el océano, así que hay presiones muy altas. Piso tolerante o varotolerante, varófilos o piso varófilos sobre entre 10 y 50 mPa, pero también hay organismos que viven a bajas presiones. Bajas presiones y altas presiones. La actividad del agua también es un factor interesante, son serófilos, y en general cuando se juntan varias condiciones de este tipo, se consideran que son organismos poliextremófilos, que diría yo que es la regla general. O sea, hay muy pocos ambientes que se puede encontrar en una sola variable, que determine el tipo de organismo que ahí vive, en realidad están siempre mezclados de alguna manera. No se menciona ahí, pero la radiación solar también es un factor súper importante, como les dije recién, hay lugares en el planeta que alcanzan radiaciones altas, otras que están más bien en oscuridad por mucho tiempo, y eso también determina las adaptaciones que tengan los organismos. ¿Profesora? Que hay un poco un... ¿Perdón? Sí, parece que hay una pregunta en el chat de Javier Justamante, que pregunta, ¿a qué se refiere con actividad del agua? Perdón, me he comido el chocolate. ¡No me he arrojado! La actividad del agua es el límite mínimo de agua que tienen los organismos para poder vivir. O sea, hay organismos que son capaces de vivir con muy... Estoy hablando a nivel celular, con muy poca agua, que es un poco... Se está estudiando también hace un poco en profundidad, que es la cero tolerancia, que pasa un poco acá en los desiertos. Hay organismos que... Y eso también está dado con una relación con la salinidad. O sea, en base a cloruro de sodio se había determinado que el organismo tiene una... Ahí están números. Es un número absoluto, un índice 0.7 de actividad del agua. Pero cuando ingresamos otras sales al juego, en realidad eso puede bajar incluso más. Pero es un poco el límite de moléculas de agua que puede un organismo tener para poder desarrollar sus funciones metabólicas. Profe, le dan las gracias por la respuesta, pero hay otra pregunta también de Moira, que consulta cuál sería un ambiente de baja presión. Bueno, los ambientes de altura. Tenemos... A ver... Un ambiente de alta presión, ¿cierto? Un ejemplo serían los ambientes de... Oceánicos. Porque hay una gran masa de agua, ¿cierto? Bajo esas fuentes hidrotermales. Pero a medida que vamos también subiendo de altura, nos acercamos más a la atmósfera, va bajando la presión parcial de ciertos gases, como el oxígeno. Entonces serían ambientes de baja presión. Hay ambientes... Ojo, que la ecología microbiana no se circuncribe... circunscribe solamente a ambientes naturales. Hay ambientes también artificiales o hechos por el ser humano que pueden tener ese tipo de condiciones y probablemente tengan un microbioma asociado. Le dan las gracias, profesor. Un ejemplo, volviendo al tema de la radiación solar. Son la... Ahí se me olvidó como la... Nuclear. Las plantas de energía nuclear. Las plantas de energía nuclear, para poder enfriar los reactores, ocupan agua. Y se ha encontrado que en esa agua, que tiene cierta alta radiación, también hay microorganismos que ahí pueden vivir. Entonces ese es un ambiente artificial, pero que hay organismos que se han podido adaptar a esa condición y vivir sin muchos problemas. Como Deinococcus radiodurans, que tolera bastante bien la radiación gamma. Ya. Entonces aquí en esta imagen se ve ilustrativamente distintos ambientes que hay en la Tierra que albergarían a esta... Ahí está, pues también lo... Ahí muestran el nuclear. Que serían ambientes fríos, permafrostos, regiones polares. Las fuentes oceánicas. O también hay a veces salidas, ¿cierto? De aguas bastante frías y de metano. En estas condiciones. Las fuentes hidrotermales, fumarolas, que están ya en la superficie terrestre, como les dice el... O Yellowstone. Lagos hiperácidos que están en los volcanes, porque los volcanes, por las altas concentraciones de azufre, baja el pH del agua y genera estos lagos ácidos. Los ambientes de desierto, donde hay muy poca agua disponible, el agua está de otra manera. Los drenajes ácidos de mina, que también son ambientes artificiales, ¿cierto? Relacionados con la minería, donde hay bastante cantidad de los llamados acidófilos, cuyo metabolismo se basa, ¿cierto? La oxidación de hierro y azufre. Los sitios contaminados con desechos nucleares. Acá están los opilitos. No sé lo que son. Serpentinización continental. Bueno, se hace un poco la... El mismo continente va generando nuevos tipos de minerales, de granos. Bueno, se hace por erosión. Están también los lagos salinos, hiper salinos, como los salares. Y así un sinnúmero de otros ambientes del mar profundo. Y también abajo de la... Ahí la Julieta también me imagino que... Se los ha mencionado de la Antártica, ¿cierto? Hay lagos que están bajo el hielo, que pueden ser anóxicos y también salados incluso. Bueno, si uno... ¿Sí? Hay un aporte de Valentina Nacha para comentárselo. Dice, hace no mucho salió un artículo de unas bacterias que parece que encontraron en Hiroshima, que viven en partes con mayor radiación e hipotesisaban que se alimentaban de estas, como quimiotrófilos. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que... Eso también es un tema de discusión. Bueno, si es que uno encuentra un microorganismo en algún cierto lugar, lo más probable es que esté utilizando alguna fuente de energía presente ahí. Porque también pasa que puede haber contaminación... Porque estas detecciones son generalmente basadas en ADN. Entonces puede ser también una contaminación. Pero lo más probable es que sí esté obteniendo energía de alguna manera. Ahora, encontrar eso, bueno, hay que hacer otro tipo de análisis, pero efectivamente en Hiroshima se han hecho esos trabajos. También en Fukushima también se han hecho trabajo de hace poco respecto a las comunidades microbenas asociadas a esas condiciones. Bueno, aquí es un poco un resumen de todas las condiciones ambientales claves que pueden haber en el planeta que determinan estos grados de extremofilidad y su relación con otros planetas. Porque, como ustedes saben, hay bastante interés por desarrollar la búsqueda de vida en otros planetas. Y un concepto, ya se lo mencioné al inicio, es la habitabilidad. Por ello, generalmente, los astrónomos están buscando en distintos ambientes analogías, cómo nos parecemos, en qué similitudes tenemos. Entonces, por ejemplo, la vida en la Tierra está circuncrita a lo que está aquí en el primer cuadro, a ciertas condiciones de salinidad, de presión y de temperatura. Las cuales pueden ser, son un poco diferentes, lo compartimos bastante similitudes con Marte, pero ya diferentes con Venus y con otros tipos de candidatos a que exista vida, como son las lunas de Titán, Encelado, Ceres y Europa. En el caso de la Tierra y el color que hay en el primer cuadro, hay un color celeste y uno un poco verdoso, son los que, si se fijan, este conocimiento viene principalmente de los cultivos. O sea, todos los organismos que han podido ser cultivados en esas condiciones extremas. Porque una cosa es que nosotros determinemos molecularmente que existen ciertos grupos viviendo en una, por ejemplo, en una pose erotermal, pero no conocemos su fisiología hasta que lo logremos cultivar. Como sabemos que el cultivo es muy difícil, ¿cierto? Menos del 1% se puede cultivar, más aún en condiciones extremas, más aún en condiciones polio-extremas, porque probablemente pensemos solo en temperatura, pero nos olvidemos de otro tipo de factores y eso hace que el organismo no crezca. son los genomas, la herramienta genómica, metagenómica y todas las ómicas las que nos van a dar luces, ¿cierto? De cómo pueden estar viviendo estos organismos. Pero no necesariamente nos dicen cuáles son los límites de la vida en el fondo de esas comunidades. No podemos saber si es cierto. ¿Sí? Una consulta en el chat de Jerónimo. Cuando se dice que estos microorganismos pueden mantener su actividad metabólica en estas condiciones, ¿se mide en base a la actividad metabólica basal o algo más que eso? Metabólica basal, en parso es como más de organismos grandes, ¿no? ¿Me puede refinar la pregunta, por favor? Jerónimo, para que pueda reactivar. No, eso será por como por ejemplo los tardigrados que dicen que viven en condiciones extremas pero se mantienen como hibernando o como con una actividad mínima o si se mantienen. Es una buena pregunta, claro, si los organismos están activos o no. Efectivamente, hay una gran cantidad cuando se hacen estudios basados en ADN principalmente, hay una gran cantidad de ADN que son dormantes. ¿Dormantes se dice así? Son dormantes. O sea, no están activos. Son parte del, son también un concepto tomado de otras disciplinas. En banco de semillas. O sea, ahí están los organismos ahí presentes pero no están activos. O están espurulando también. Hay una gran cantidad de organismos que están en fase de latencia y no están activos. Efectivamente. Por eso insisto que los estudios cultivos acá son muy importantes para determinar cuáles son los rangos de tolerancia. Gracias. Bueno, en términos de bioma que ya son los ambientes extremos, también acá hay un resumen de los tipos de ambientes y los rangos de temperaturas que fluctúan. Por ejemplo, Soda Lakes, los lagos son lagos alcalinos. Los lagos alcalinos que son fríos, muy fríos, menos 0,5 y muy calientes sobre 83 grados. El pH que es alto siempre. Y también la serenidad puede variar entre menos baja serenidad basada en color de sodio hasta muy alta. Los ambientes termales terrestres o aguas geotermales, claramente la temperatura que es clave hasta 270 grados. pH muy variable, si se fijan, va desde casi 0 hasta 10 más o menos. Los niveles de presión también son bajos y la serenidad también. Aquí claramente los organismos que viven en ambientes termales son poliextremos y ya lo podemos deducir a eso. Ambientes polares también hay, fíjense, de menos 98 grados hasta 24. El pH entre 4, 6 y 9, 6. La presión también es variable. por la profundidad probablemente donde se toma la muestra. La fuente, el océano profundo, el suelo, el océano profundo y la fosa también hay temperaturas bajas que generalmente los pH son neutros por el mar y las presiones y las presiones sí son muy extremas. Las serenidades casi también se mantienen por el tema del agua del mar. Ahora, las fuentes hidrotermales y la temperatura llegan hasta 460 grados Celsius y las presiones también son bastante altas. Ahora, hay otro ambiente muy interesante que ha sido reconocido no hace mucho que son los ambientes que se llaman de subsuperficie. O sea, está la superficie, ya sea por ejemplo la superficie de la tierra mínima, la superficie del bosque, la superficie del desierto, la superficie del océano, pero bajo esa superficie, ya a los centímetros bajo, incluso cosas de milímetro, se encuentran comunidades microbianas completamente diferentes que generalmente nosotros en los límites, en los límites suelo, aire, sedimento, agua, es donde ocurre la mayor diversidad de microbianas porque ahí están también los mayores gradientes en términos de redox y de otro tipo de condiciones. Así que los ambientes de sus superficies son realmente fascinantes y también poseen rangos de cambios de condiciones ambientales bastante amplias. Los desiertos, bueno, hay desiertos fríos, muy fríos, hay desiertos muy calientes, el desierto de Atacama se considera un desierto caliente, pero en la noche hace mucho frío, o sea, pueden haber hasta menos 10 grados en el invierno. La salinidad también, hay desiertos con pura roca que no, casi no, tiene pocos escuros de sodio a otros que tienen altísimo. Y los drenajes de acideminas también se mencionan, se son plenamente ácidos y también varía su salinidad y su presión y la temperatura. Ahora, en cultivo, también. ¿Sí? ¿Puedo hacer una preguntita? Oye, me quedé pensando en esto de los hipersalinos, ¿cierto? que tú hacías énfasis que no solo de pura roca de sodio vive el mundo, digamos, y claro, estaba pensando en todos los ambientes nuestros, digamos, no solo en metales, yo no sé si hablarle de salinidad o hipermetalidad, digamos, no sé, pero, o al menos en sales de litio, en otras cosas, ¿es diferente? Es decir, un microorganismo que es capaz de bancarse el pura de sodio, capaz que no sea capaz de bancarse una sal de litio o un metal pesado, digamos, que ese, es decir, ¿puedes hablar un poquito de la hipermetalidad o hipersalinidad? No sé si se puede decir la hipermetalidad esa. Sí, el ejemplo del litio lo voy a dar más adelante, o solamente enfocado en el... se escucha, ¿no? ¿Aló? Sí, sí, se escucha ahora. Sí, ah, ya. Se escucha ahora. Ya, es que me apareció un aviso y que estaba en estado. Lo delito lo voy a conversar más adelante, pero efectivamente estamos, yo creo que muy sesgados a solamente pensar el cruro de sodio. Tenemos que avanzar, yo creo yo, a una visión más ambiental. O sea, si es que vamos a cultivar una bacteria en el laboratorio y que sabemos que crece o que viene de un ambiente salino, primero conocer la sanidad ambiental, o sea, la concentración de minerales. Porque probablemente, claro, el cruro de sodio es importante, pero también tengan sales de otro tipo, como litio, como boro, como es acá en el norte. y sin esos componentes probablemente crece menos o crece peor. Entonces, yo entiendo que es mucho más sencillo enfocarse en un tipo de sal, pero ojo, que no es determinante. Así que efectivamente podemos empezar a cambiar también los términos, hablar más de concentración de minerales o de cationes y aniones más específicos, como se habla en limnología, en realidad, que de cruro de sodio. Esos son términos acuñados desde el mar, porque nosotros también en la ecología microbiana hemos adoptado algunas cosas de distintas disciplinas, en la zonografía y en la zonografía se habla siempre de salinidad. Y acá tenemos ejemplos ciertos de nada, tenemos ejemplos de algunas bacterias arqueas también, la caracterización del tipo de extremofilia donde fueron aislados y las temperaturas. Algo que ha pasado también en la ecología microbiana, que es algo que se hizo bastante en los 80 años, y en los 70, fue aislar microorganismos extremos. Porque es muy difícil, estamos pensando en el laboratorio que tener el equipamiento para poder crecer organismos a 100 grados, todo lo que implica el manejo, cierto, o a pH muy ácido, en la facultad, si estoy en un grupo que trabaja con acidófilo, es todo un cuento, cierto, tenerlo ahí sin contar, que no se contamina el resto de las cosas, bastante complejo que tener una alta dedicación. Y también por el desarrollo de las técnicas moleculares, mucha gente dejó de cultivar, porque fue muy atractivo realmente tratar de describir las comunidades microbianas ambientales directamente, y sí, lo sigue siendo. Pero yo creo que deberíamos también ahora, que entendemos un poco mejor el ambiente, desarrollar otras maneras de cultivos. ¿Por qué? No lo voy a mencionar porque no lo traje acá, pero hay un tópico que es fascinante actualmente, a mí por lo menos me gusta mucho, que es, ¿cuáles son los ancestros más cercanos a las células ocoriontes? ¿Cierto? Que sería el grupo Arkea Asgat, es un grupo Arkea que se ha descrito hace relativamente poco tiempo, y el año pasado, a fines del año pasado, fue aislado, en realidad son cultivos de enriquecimiento, no se puede, no se puede aislar ese organismo, pero un cultivo de enriquecimiento muy alto, a la primera Asgat. Entonces, con ese, con ese, con ese enriquecimiento se ha podido determinar cómo fue realmente el, el ancestro más cercano a los ocoriontes, y eso nos da un montón de respuestas respecto a el ambiente, por supuesto, donde esto pudo haber ocurrido, y también a la evolución y la, y los desafíos, digamos, que tenemos en entender este, este mundo microbiano en sus interacciones, así que, pero claro, un trabajo que demoró, por lo menos, ya no recuerdo los años, pero fueron ocho años quizás, esperando que creciera algo. Decad long, doce. Doce, doce. En el resumen dice decad long study. Sí, sí, se fueron, fueron mucho, mucho tiempo, en unos bioreactores muy especiales, así que ese niño, un estudiante de doctorado, tuvo su doctorado con creces, pero claro, son trabajos que necesitan financiamiento por largo plazo, necesitan dedicación por largo plazo y está un poco fuera de las lógicas, y ahí viene lo que dice el Francisco, el activismo, está fuera de la lógica de productividad, claramente. No podemos hacer ese tipo de ciencias si es que estamos con estos plazos cortos de publicar y no sé qué, y proyectos a tres años, no se puede. Pero esas son otras conversaciones. Bueno, pero también acá hay una tabla donde muestra que hay organismos que son poliextremófilos, que ya lo hemos conversado, que en realidad pueden, por ejemplo, el primero si es un arquea, acidianos infernos, a la gente le gusta ponerle esos nombres por los medios así diabólicos. Ácido termófilo, porque efectivamente crece una temperatura entre 65 y 96 grados, pero también hay un pH entre 1 y 5.5, o sea, es bastante poliextremo. Ahora, sumémosle, pues si esa arquea vive en un ambiente irotermal expuesto, probablemente también tenga adaptaciones a la alta radiación solar. Entonces, y la sala ahí que se reporta es baja, pero es cloruro de sodio, que capaz que necesite otro tipo de iones que no están aquí tampoco en la tabla. Así que, ahí vamos complejizando un poco lo que es realmente ese extremo o no. Ahora, ya entrando un poco la parte final de la presentación, les menciono un caso bien interesante, porque cuando se empieza a desarrollar en gran medida la ecología microbiana moderna, o lo que la estamos viviendo ahora, lo que llamamos mucho la revolución microbiana, gracias al avance de las tecnologías de secuenciación. Se empezaron a publicar ese trabajo todos los días, estoy hablando, esto fue más o menos 2010, 2009, desde ahí, cuando se empezó a desarrollar la tecnología ilumina de secuenciación. Era realmente una locura. El gen, el microbioma de la silla, el microbioma del computador, el microbioma del ombligo, el microbioma de la atmósfera, el microbioma de lo que se les ocurra. Y fue más o menos bien amasándose esta idea de que no había ambiente en la tierra donde no existiera presencia microbiana. Y no solamente presencia, sino que actividad, o sea, que estuvieran metabólicamente activos, incluso en dormancia. Pero, hace el año pasado hubo un trabajo muy interesante que yo se los recomiendo, que es la microbiología en unos lagos que sí que son extremos, así podemos dar un ejemplo de extremos en esto, que están en Dalol, en Etiopía. Es tan extremo que ahí la única forma de llegar es con helicóptero, porque los animales se mueren en el camino, o sea, una cuestión infernal. La temperatura del aire es sobre 50 grados, o sea, ya para los humanos es difícil estar ahí. Los gases que se expiran de estas aguas también son aguas hipersalinas, mucho contenido de mucho azufre y el pH es bastante ácido. Entonces, al principio del año pasado, estamos hablando como en, no me acuerdo, en mayo, fue publicado un trabajo que decía que se había encontrado vida en Dalol, que eran unas arqueas, unas de hecho nano-alo-arqueas. Llamó mucho la atención, era un grupo que trabaja en astrobiología en el Reino Unido, muy interesante, pero a varios nos llamó la atención que la metodología era bastante modesta para poder determinar de su esencia cierta, porque es muy difícil determinar que en un lugar no existe presencia biológica. lo más probable es que sí, lo más probable es que ustedes tengan ADN de cualquier tipo de superficie de ambiente, a menos que haya sido esterilizado previamente, obviamente. Pero acá era, fue una polémica. Pero el grupo de purificación López García, que estuvo en la Facultad de Ciencia ahora en diciembre, cuando fue el simposio de extremófilos, a los que pudieron asistir, ella nos contaba que en realidad ellos pudieron detectar, no pudieron detectar vida, hicieron un montón de estrategia y vamos a ver cuál fue la confusión con el otro grupo. El pH en estas aguas en algunas partes alcanza menos 7, menos, perdón, menos 0,7. Se sale de escala hacia abajo, o sea, realmente es una locura. Aguas, las aguas incluso alcanzan los 108 grados Celsius. Y el logaritmo de la escala, ¿eh? Imagínate, no sé nada, una cosa, entonces la vida claramente por una definición evidente de cómo se comportan las moléculas orgánicas, no podría ser esas condiciones. Y resulta que el grupo anterior, porque mostró bastante evidencia también de fotografía, las células que habían detectado, pero este grupo demuestra en realidad lo que parecían ser células microbianas en realidad eran precipitados de minerales a esas condiciones. Entonces, son biomorfos, aparecen bio, pero son abióticos. Así que, a veces uno cree que está viendo cosas vivas y no las está viendo. Eso también es un tema bastante interesante. nos creímos bastante el cuento de que en realidad en la Tierra no había ningún lugar donde no existe la vida, pero parece que hay excepciones. Así que los ambientes extremos nos siguen sorprendiendo. ¿No serán fósiles? Hay algunos ambientes que sí serán fósiles, efectivamente, pero en este caso son activos. O sea, se están formando ahora porque hicieron análisis de esótopos en el paper. Ahí está el link del paper si lo quieren revisar. No conocía a Dalón. Ah, hay una, alguien levantó la mano, Valentina. Sí, yo tenía una duda con respecto a lo que están hablando. si se sale de escala la, por ejemplo, el pH o ciertas condiciones de estado que es algo tan extremo, ¿cómo se está tan seguro de que no hay vida siendo que puede ser que los mecanismos o los materiales que tengamos simplemente no sean capaces de medirla, por así decirlo? No sé si está bien planteado. Sí, sí, es bastante. Efectivamente, bueno, en el trabajo te vas a dar cuenta que hay muchas, serán muchas aproximaciones para, todas las aproximaciones, todas las aproximaciones que te entregan evidencia actual de que no es así. Uno nunca puede decir nunca, pero incluso cálculos teóricos demuestran que ahí no, no, no debería existir nada. Hay aproximaciones, por supuesto, basadas en ácidos nucleicos, en microscopía, en mineralogía, en microscopía electrónica, varias, varias cosas. Que es una polievidencia. Pero bueno, como esto es tan sorprendente, probablemente puede que exista un micro, micro, micro ambiente donde sí se pueda dar la micro condición de desarrollar un par de celulares. Puede ser. Ya, muchas gracias. De nada. Ya, ahora vamos más rápido. Entonces, las personas que estudian específicamente el tema de cultivo de ambientes extremos, de organismos extremófilos, se trata de entender primero cuáles son los rangos de crecimiento bajo las condiciones que ya hemos descrito y también cuáles serían los mecanismos o las adaptaciones específicas que tienen para vivir ahí. Ahí ustedes pueden contar un montón de literatura, tampoco no tenemos tiempo para ahondar en eso, pero principalmente está relacionado a las células. O sea, la permeabilidad de membrana, a la expresión de ciertas proteínas más bien especializadas, hasta proteínas de hecho térmico o de, o de, también hay enzimas que evitan, por ejemplo, en el ambiente frío que se congele la célula, por lo tanto, proteína anticongelante, expresión también de, de todas las, los mecanismos que logran reparar el ADN cuando, cuando existe daño por la radiación solar y así un sinnúmero de organismos. Pero, para poder estudiar ese detalle necesario tenerlas cepas aisladas. Porque, por genoma, insisto, podríamos tener una aproximación, pero no va a ser nunca lo mismo. Y acá en este, en este gráfico, se quedó hasta el 2010, es un poco atrasado, pero, pero si se fijan ahí estuvieron los esfuerzos temporales por ir creciendo, aumentando la temperatura y viendo que lo que crecía, esto, esta investigación hecha mayormente en ambientes del Parque Nacional Yellowstone, donde se ha hecho una contribución bastante importante del conocimiento de este tipo de organismos peritermófilos, termófilos. Ahora, ¿qué pasa con el nivel metabólico, con la temperatura? Hay cambios bien interesantes, o sea, hasta los 70 grados, por ejemplo, se pueden encontrar fototrofías, o sea, distintos grupos bacterianos que hacen fotosíntesis, por ejemplo, cloroflexi, son tapetes microbianos, son bacterias filamentosas muy bonitas. Hasta los 110 puede haber quimiorganotrofía, o sea, utilizar compuestos orgánicos que están presentes en el ambiente como fuente primaria de carbono y de energía. Y ya, sobre los 110, los procesos son mayormente quimio-litototrofos, o sea, son inorgánicos. Entonces, por eso se facilita, hay como una comportamentalización de metabolismo según la condición ambiental. Entonces, por eso también a nivel de metagenoma uno puede prever o más o menos tener una idea de qué es lo que estaría pasando metabólicamente en el ambiente. Así que con toda esta información yo creo que uno ahora tiene una idea mucho más global de cómo funcionan estos ecosistemas. Acá unos ejemplos visuales para relajarnos de tanta información. Estas son las fotos originales de, los tienen ustedes en el libro del Brock, me imagino que lo ocupan y lo conocen, de biología de los microorganismos. Aquí está una fotografía de arqueas que están presentes en estas aguas hirviendo. También es posible encontrar agua hirviendo de la tetera, por supuesto que sí. O sea, está 100% estéril. Y este es el emblemático, ¿cierto?, del Octopus Pool del Parque Nacional Yellowstone, donde se hicieron los primeros estudios en este tipo de organismos. Esto es muy grande, si se fijan la escala, la línea que está abajo es el camino y ahí se alcanza a ver una persona para que se den cuenta de la magnitud de esto. Y esos colores tan brillantes son tapetes microbianos. También es una forma visual de ver a los microorganismos. Hay otra fotografía, la fotografía de, a mano izquierda, está justamente el Brock ahí, lo tienen sujetado del brazo, lo pueden ver. tomando muestras de este, de estas aguas con azufre precipitado. O sea, también hay que ser bastante extremo para tomar muestras y ellos estaban ahí muy formales, con trajes, tomando muestras de estos lugares. A principios de los años 2000, entre los 2005 en adelante, se empezaron a hacer bastantes trabajos de descripción de comunidades microbianas usando técnicas de biología molecular. No todavía esa conexión masiva, sino que basada en clonamiento. Y eso ya permitió tener una base de conocimiento que nos ha servido mucho en la actualidad con las nuevas tecnologías y acá este trabajo también y muestro las fotos solamente son de unos hot springs en Groenland como este de geysers. Y bueno, para decir que este es una investigación de larga data, o sea, este paper es del año 69 donde se escribió por primera vez el nuevo género termosacuático hecho por Thomas Rock y Hudson Fries. Ahí está la curva de crecimiento y la fotografía. Bueno, esta bacteria me imagino que ustedes la han escuchado mucho, ¿no? Ahí hay un mensaje. La han escuchado mucho porque a partir de ella, ¿cierto? se puede obtener la polimerasa que se ocupa actualmente la TAC polimerasa para las reacciones de PCR. O sea, también los ambientes extremos y los organismos que allí viven han sido bastante importantes para el desarrollo de distintas aplicaciones biotecnológicas por justamente sus características tan interesantes. en el tema también de ambientes termales es interesante describir en la en realidad en cualquier tipo de ambiente lo primero uno que tiene que abordar es el ambiente en sí porque conocer por ejemplo el tipo de sal la concentración de minerales también nos va a dar una idea del tipo de organismo que está viviendo ahí. Entonces también hay que ir soltando este tema del que ya lo conversamos del cloruro de sodio sino que abirse también a la posibilidad de que los organismos están utilizando o no o están teniendo mecanismos específicos para poder lidiar con altas concentraciones de elementos que no nos imaginamos. Por ejemplo acá en aguas termales esto es del tatio a pesar de tener altas concentraciones de cloruro y de sodio fíjense que muy alto de boro no conocemos cuál es el rol biológico muy bien del boro pero si las concentraciones son tan altas probablemente la célula algo está haciendo con esto o la está sacando ¿cierto? puede ingresar o al revés o está teniendo otro tipo de mecanismo que eso también hay que estudiarlo. Con el arsénico que también son concentraciones bastante altas se han hecho bastante investigación en el mundo en general pero acá en Chile también porque somos uno de los lugares con naturalmente altas concentraciones de arsénico entonces importa mucho saber cómo los microorganismos pueden oxidar o reducir distintas especies de arsénico porque el arsénico es tóxico entonces la minería está muy interesada en eso porque China no les compra cobre que tenga altas concentraciones de arsénico entonces se necesita de alguna manera sacarle y así digamos con otro tipo de elementos si se fijan también hay cesio hay litio rubidio también sería muy interesante prospectar ese tema porque debido a la gran diversidad mineral que existe en el planeta particularmente acá en Atacama y tiene un correlato también de diversidad microbiana probablemente exista algún microorganismo que esté algo haciendo con ese tipo de elementos no me cabe duda bueno y acá unas fotos locales tenemos nosotros nuestros pepios que no lo hemos investigado como se merecen ser estudiados el tatio es uno de ellos aunque a usted les parezca insólito pero existen yo diría tres o cuatro trabajos microbianos en el tatio solamente nosotros claro hemos trabajado un poco pero no personalmente yo no me dedico a ambientes termales pero me llama mucho la atención que tengamos tan pocos trabajos así que hay un tema de investigación que hay que abordar acá en el tatio tenemos también diversidad de ambientes están estas aguas claritas con alta temperatura hay 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 lodo hay sedimento que hierve hay tapetes microbianos como que se ve ahí con esos colores tan probablemente asuncionan bacterias y acá es un ejemplo de otra terma que se llama Lirima que está en la región de Tarapacá y me llamó mucho la atención esta foto la tomé porque las personas locales hicieron una poza para bañarse porque querían turismo entonces sacaron agua redireccionaron un canal termal natural y le hicieron un hoyo con una retroexcavadora y con esa tubería llena la poza entonces es un ambiente artificial pero a pesar de ello fíjense como se nota acá la diferencia de temperatura porque al caer el agua cae a alta temperatura en el antiplano no sube los 80 grados por la altura entonces hay más o menos 75 grados donde crecen estos tapetes de cloroflexi y de cianobacteria pero después a medida que va llenándose la piscina se va bajando la temperatura y ya no crecen estos organismos entonces también uno cuando ya afina el ojo visualmente puede saber más o menos qué temperatura tiene el agua por los organismos que ahí están este es el ambiente del Irim realmente muy bonito muy exuberante en el norte de Chile creo que he hablado demasiado me queda muy poco tiempo así que voy a apurarme rápido esto bueno otro ejemplo de los conversados las chimeras aerotermales son muy interesantes por la alta temperatura pero también por la conversión físico-química que ahí ocurre de elementos de hierro y de azufre y que donde los organismos que ahí viven son principalmente químoles metodotrofos oxidantes de azufre también se han encontrado otros tipos de metabolismo como nitrificación oxidación de hidrógeno oxidación de hierro bacterias que metilotrofa algunas que crecen en monóxido de carbono que también es un metabolismo muy interesante muy extremo que no se conocía hasta hace unos 10 años atrás etcétera acá en el broc hay capítulos que están bien completos al respecto si quieren profundizar en el tema metabólico también otro ejemplo de recontar un poco más actual a partir de la genómica podemos también reconstruir el pasado ¿cierto? este es un ejemplo de de una genómica de organismos que digamos de las bases de datos actuales de ambientes extremos donde se pudo reconstruir el posible genoma de Luca ¿cierto? que es el ancestro común de todas las especies el last universal common ancestor y a través de de esta reconstrucción y los metabolismo asociados se pudo también determinar que probablemente su origen fue un ambiente termal entonces eso que se llama una genómica reversa a partir de los genomas los genomas actuales podemos reconstruir el pasado que es bastante interesante bueno ambiente frío hay también un montón de literatura son bien interesantes por los gradientes que existen físico-químicos principalmente y las conversiones sobre todo acá hay una un gradiente de profundidad de distintos elementos hay zonas que son anaerobias y cada una de ellas existen ciertos comunidades microbianas diferentes me voy a saltar un poco esta que es un poco un ejemplo de como los lagos antárticos también nos muestran el pasado o sea podemos haciendo cierto corte de profundidad podemos ir hidratándolo ir examinando los organismos que han estado y contenidos a lo largo del tiempo y cuáles de eso también hay viable hay muchas personas que se dedican a ver eso que tan viable pueden ser las bacterias de ambientes muy profundos donde han tenido muy poco contacto con la superficie bueno les voy a mostrar para ir terminando algunos ejemplos de la investigación que nosotros realizamos a nosotros nos interesa primero entender la diversidad microbiana que hay en ambientes del norte de Chile que coinciden que son ambientes extremos hemos trabajado mayormente en salares que son lagos hipersalinos con distintos gradientes de salinidad dominado no solamente por color de sodio sino que por otro tipo de sales también hemos trabajado en desiertos algo en ambientes termales y en ambientes fríos y nos interesa como dije la diversidad la función hemos trabajado con distintos ciclos biogeoquímicos la fotosíntesis microbiana ciclo de nitrógeno ciclo de azufre un poco pero también nos interesa bastante poder entender cómo están adaptados estos organismos a estas condiciones entonces hay un ejemplo de un trabajo de Vilma Pérez donde con esto una aproximación proteómica pudimos y una y experimental que eso es bastante importante en este tema hacer experimentos más allá de la descripción misma y nos dimos cuenta de algo que parecerá ser lógico actualmente pero no lo es tanto la mayoría de la literatura que describe la fisiología bacteriana está basada en un par de bacterias solamente en coli y en bacillus son organismos de referencia pero resulta que lo que les pasa a ese tipo de bacteria no necesariamente es la norma en otro tipo de ambiente entonces es muy difícil a veces reconstruir metabolismo basado en organismos que son completamente diferentes a pesar de ser quizás filogenéticamente del mismo grupo podemos hablar del gamma protobacteria pero estamos hablando de una coli versus una bacteria que se llama alófila entonces nosotros elegimos y después de varios años de trabajo algunas cepas bacterianas que hemos hablado tenemos un cepario de 500 cepas bacterianas una de ellas como nuestros tipos nuestras coli del altiplano de los salarios y una de ellas esta es una robobacter porque crecen muy bien en todas partes y encontramos que no cumple lo que está escrito en la literatura cuando hay altas concentraciones de radiación o sea en vez de estar todo el tiempo reparando su ADN que es lo que se espera cuando está con alta concentración con alta radiación solar lo que hace es sobreproducir solutos compatibles que son un mecanismo también muy descrito para poder equilibrar el equilibrio osmótico entre la célula con su entorno entonces es la producción de tipos de azufre entonces al final si lo pensamos de nuevo con la visión ecológica del ambiente una bacteria que está todo el día bajo esa alta radiación energéticamente es muy costoso estar todo el tiempo reparando su ADN muriendo todos los días reviviendo todos los días es una figura metafórica y los mecanismos son más sencillos de lo que nosotros pensamos y en este caso es como una chaqueta la célula se pone la chaqueta de solutos compatibles y eso le ayuda a lidiar con el medio externo alto en sales y también con la alta radiación y claro esa estrategia parece ser bastante eficiente en ambientes que están siempre expuestos con esta radiación y lo estamos encontrando en bastantes otros grupos o sea parecería ser que es bastante más común de lo que pensamos bueno otro ejemplo de estas adaptaciones es un ambiente frío bastante extremo y yo diría que uno de los ambientes más difíciles que nos ha tocado trabajar que es el volcán Yuyayaco el volcán Yuyayaco está 6.000 la cumbre está como a 6.400 metros sobre el nivel del mar llegar ahí es muy difícil y tuvimos la oportunidad de colaborar con un grupo de escaladores y pudimos describir un nuevo lago que no estaba descrito cerca de la cima del Yuyayaco un poco más bajo a 6.170 metros sobre el nivel del mar tomamos muestra que fue tenemos que pensar que para llegar ahí hay que tener hay que ser profesional o sea no cualquier persona llega a esa altura es muy difícil el lago pasa congelado o sea hay que romper el hielo solamente y el peso tampoco se puede llevar mucho peso así que es muy difícil digamos técnicamente así que logramos finalmente en el laboratorio tener unos 300 ml de esa agua que hicimos milagro logramos aislar bacterias logramos extraer ADN y así con esa poquita agua y lo que lo que encontramos bueno es que había una diversidad muy interesante de arquea y también de bacterias y también se aislaron algunas bacterias y una de ellas es esta nueva especie subtercola vila en honor a la profesora Irma Vila de la facultad de ciencias porque ella ha sido una de las pioneras en estudiar no necesariamente bacterias pero sí microalgas y desalares que son que han sido digamos nuestra fuente de inspiración por tantos años esta subtercola vila analizando su genoma encontramos que tienen pareciera ser dos nuevas proteínas putativas de unión de hielo o sea permitiría que la bacteria no se congelara esas condiciones así que por eso de nuevo la idea probablemente todos estos microorganismos en ambientes extremos tengan un correlato genómico y genético respecto a su donde vive entonces por eso la visión de adaptación va un poco cambiando yo creo otro estudio que bastante interesante que tiene que ver con suelos desérticos también por coincidencia o sea que en Chile están trabajando en Millarca Valenzuela que es la única experta en meteoritos en Chile y vive acá en Antofagasta vive en Antofagasta y con Millarca conversando se nos ocurrió inmediatamente hacer un trabajo junto que es estudiar si es que los meteoritos que están en el desierto generarían un microambiente diferente a otros lugares digamos donde no hay meteorito o sea el meteorito como un factor de cambio ambiental suena raro pero ya hay estudios de bastantes años mostrando que la diversidad microbiana del desierto es interesante en muchas bacterias de tipo gran positiva como octinobacteria hay mucho interés por la producción de compuestos bioactivos de estas bacterias son moléculas muy nuevas entonces para nosotros nos interesó la aproximación ecológica de tanto la superficie como la subsuperficie y encontramos que efectivamente hay pareciera ser un microbioma lo estamos refinando todavía los análisis pero un microbioma asociado al meteorito no es que el meteorito tenga bacterias del espacio ni nada por algún estilo sino que el meteorito tiene una conformación mineral diferente a las rocas terrestres entonces esas rocas extraterrestres puede ser por altas concentraciones de hierro por ejemplo están determinando que existan comunidades microbianas diferentes asociadas a esa roca que a otra y eso lo hicimos en una aproximación radial y espacial bien interesante y finalmente quiero tomar últimos cinco minutos para hablar de del salar de los salares principalmente del salar de Atacama donde ocurren bastantes cosas microbianas acá es muy muy interesante a diferencia de los salares del altiplano es un salar que recibe casi nada de agua los salares del altiplano llueve todos los veranos así que son considerados salares activos con una alta biodiversidad microorganismos muy interesantes pero Atacama en particular tiene una carga ambiental que está muy de boga como es la extracción del litio se le está extrayendo salmuera al salar que son las sales que están debajo de la costra de Salinas se evaporan en la superficie gracias a la temperatura que ya existe y se va concentrando y cosechando las sales entonces hay un cambio aquí salino desde salmueras enriquecidas en cloruro de sodio a salmueras enriquecidas en cloruro de litio ahora naturalmente este salar ha sido estudiado por bastantes años respecto a su microbiología más o menos conocemos que organismos existen los grupos funcionales también que están asociados a ellos hay lagunas muy interesantes como la laguna céjar que está en el norte del salar que tiene por ejemplo un metabolismo de monóxido oxidación de monóxido de carbono que sabemos que hay muy pocos lugares en la tierra donde existen ese tipo de metabolismo así que es un lugar realmente fascinante para la microbiología la extensión de tapetes microbianos también es bastante alta y estas son las condiciones de la salmuera para que sacan una idea de lo extremo que es la salmuera natural alcanza una una salinidad total de abajo fíjense en total disuelta sales totales disueltas 348,8 gramos por litro mientras que la concentrada o sea el producto final del desarrollo industrial que está concentrado en el cloruro de litio alcanza 566,0 eso es altísimo de hecho no es posible tener esa concentración con cloruro de sodio a cierta sobre lo clásico sobre 250 gramos por litro el cloruro de sodio precipita pero acá debido a esta esta majamama de otra sale y además la temperatura todavía aguanta un poquito más que exista cloruro de sodio disuelto pero esto ocurre solamente porque es litio entonces lo que nosotros encontramos es que efectivamente estamos presentes estudiando acá y sería el registro de la mayor concentración de sal que hay en el mundo esto lo publicamos el año pasado y es un ambiente hecho por el ser humano no es natural entonces nos llamó mucho la atención también a estudiar si es que en este ambiente nuevo existirían microorganismos activos y efectivamente existen la salmuera natural está enriquecida en arquea en arquea salófila mientras que la salmuera concentrada en cloruro de litio hay bacterias bacterias del tipo principalmente firmicutes o bacillus también hay unos activos y la pregunta es ahora bueno nunca se había estudiado cómo una bacteria puede vivir con cloruro de litio qué canales ocupa cómo se adaptó a estas condiciones entonces son los que estamos tratando de discernir un poco ahora pero es bastante difícil porque es realmente un límite un límite salino que hay que investigar con mayor detalle bueno ya para ir finalizando también el ambiente extremo tienen bastante interés en el mundo porque son nuestros mejores análogos a la búsqueda de vida en otros planetas esto es una foto que yo me gusta mostrar porque está justamente acá mirando el cerro de mi casa yo no lo puedo determinar si es que es Marte o no pero si nos podemos dar cuenta que es la tierra porque hay trozos de basura pues hay vidrio de esa es presencia humana y arriba está la bandera chilena Atacami Marte bueno esta investigación de la investigación de en realidad de estudios de Atacama es bastante antiguo acá hay un trabajo del año 66 que fue realizado por el instituto el Jet Propulsion Lab de California donde se se buscó determinar la presencia de vida bacteriana en el desierto y aquí también hay una foto así como Brock tomando muestras de Yellowstone acá hay un señor si se fijan con un maletín y su traje muy formal tomando muestras de suelo de Atacama en esa época y ellos lo que hicieron fue describir bacterias aisladas y hay un gran catálogo yo diría un tesoro patrimonial que existe de la microbiología de Atacama en los años 60 no hecho por chilenos sino que hecho por la NASA en este caso por los grupos espaciales también Atacama es bastante famoso porque distintos trabajos lo demuestran como el mejor análogo a Marte el límite seco de la vida en el planeta hay bastante ahí también algunas polémicas microbianas de cómo se hicieron los experimentos pero independiente de eso sigue siendo como un gran candidato fascinante de este tipo de estudios se ha determinado también que las sales de perclorato que están presentes en Atacama altas concentraciones también serían muy similares a las que están en Marte por lo tanto si hay vida microbiana asociada a esas sales de perclorato probablemente puede que hayan existido también en Marte es un poco la lógica y acá vuelvo a la foto del tatio hay unas depositaciones esto es blanco parece sal pero no son trozos de precipitaciones de sílice sílice opalina que es de origen biogénico y sería efectivamente el mejor match actualmente frente a los mismos tipos de minerales que hay en Marte así que hay bastantes analogías muy interesantes de estudiar y también un trabajo que se publicó hace un par de años que en uno de los polos de Marte habrían lagos salinos abajo por supuesto de la superficie concentrados en perclorato entonces también habría otra línea de investigación porque si en la Tierra conocemos en mayor detalle nuestros ambientes extremos vamos a poder tener también mayor información e interpretar las nuevos datos que nos están llegando de distintos ciertos tipos de estudios sobre la vida no la vida sino que estudios de astronomía en otros planetas e incluso en exoplanetas así que los ambientes extremos nos entregan un montón de luces y oportunidades para entender no solamente la evolución el origen la diversidad de la vida en la Tierra sino que también cómo podría ser la vida en otros planetas así que se prepara para el día muchas gracias gracias Cristina estamos justamente comentando que tenemos nosotros en Ucursos un foro en donde vamos subiendo preguntas semanales respecto a las temáticas de las clases apoyados también en videos TED y mucha de la información que tú diste va a servir para que participen en esos foros que son bien interesantes que se van generando con eso ha sido una clase maravillosa no sé si alguien tiene alguna duda pregunta que quiera hacer a Cristina están todos agradeciendo tú puedes ver en el chat también le gustó mucho la clase no quiero meter la cuchara a ver Frank bueno Cristi agradecerte imagínate que un curso aunque sea digital se haya mencionado Irma Vila Margarita Caru que sea un curso que dio la clase Cristina Dorado y que sea coordinado por Julieta Orlando para mí es un homenaje a la ecología microbiana y a la ecología en general digamos del campo Juan como es mía así que yo realmente te quiero agradecer y quería solamente preguntar porque tú eres un activista yo quería hablarte de la ley 19.300 la institucionalidad ambiental chilena y los sistemas de evaluación ambiental los tribunales ambientales y de nuestros tesoros microbianos digamos algunos le llaman tú sabes oportunistas papetes oportunistas entonces cómo podemos como cursos de ecología microbiana los tuyos de microbiología que nuestras pruebas nuestros resultados de los exámenes sean dar información dar un aporte para que sean considerados los microorganismos en todo el medio ambiente es decir el salón de Yamara puede ser tan importante como un huemul entonces yo creo que nadie entiende eso entonces yo quisiera que tú que eres una activista más encima en los lugares que más se sufren las consecuencias de side product digamos como lugares mineros digamos yo creo que tú me des tu opinión al respecto bueno yo creo que lo primero es que bueno todas las personas que escucharon acá espero que que también se vuelvan no sé no son activistas pero pero sí diseminadores de la información yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad enorme en la sociedad el conocimiento es para compartirlo porque el conocimiento hace que las sociedades crezcan entonces uno sabe algo hay que compartirlo de alguna manera y sobre todo es algo que le gusta entonces la microbiología yo creo que tenemos un poco una deuda con eso porque por mucho tiempo también la microbiología ha sido considerada un área clínica bueno lo estamos viviendo ahora con el coronavirus no hablamos nada de virus pero ahí también hay un tema enorme para conversar y donde las personas piensan que son que nos causan mal siempre nos causan mal no hay por ejemplo la gente no tiene realmente conciencia ni siquiera que el pan que se come son levadura ni que el yogur que coma son bacterias ni que gracias a las bacterias que están en el intestino podemos vivir etcétera entonces yo creo que yo creo que ahora como mucha más evidencia tenemos que aportar en eso en de entender que somos un ecosistema microbiano nosotros también como humanos y estamos lidiando y compartiendo y vivencias microbianas todo el tiempo por eso yo a veces doy una charla divulgación que se llama el amor microbiano también para un poco bajar a los sentimientos de las personas de esto ya no sé qué inventar y la Julia también y el Fran también para poder fascinar a la gente con los microorganismos pero también yo creo que tiene que tener hay harto de uno de ser abierto de abrirse a nuevos conocimientos ahora desde el punto de vista ambiental al ser los microorganismos invisibles menos menos se les va a valorar cuando hay un tema ambiental que tiene que ver con intereses económicos o sea muy difícil pero resulta que hay varios casos en Chile que hay intereses industriales intereses económicos en ambientes donde lo único vivo son microorganismos entonces ya no ya no sé no es defender al flamenco necesariamente ni defender al huemul como tú mencionaste ni a los cisnes de cuello negro sino que acá hay que defender a las bacterias y eso suena súper raro yo creo que hay muy pocos ejemplos en el mundo donde se esté dando una cosa así porque no hay tantos ecosistemas microbianos 100% es la arte llamarás un ejemplo cierto al 2015 se autorizó la extracción de agua para la minería de yodo para SQM y la autoridad ambiental no consideró los ecosistemas microbianos simplemente porque no se conocen o si se conocen y eso también es un mensaje para todos ustedes que se están formando en ciencia no necesariamente porque ustedes muestren evidencia científica los tomadores decisiones las van a tomar y las van a ocupar hay que también no sé si convencer pero generar una base epistemológica o lo que sea para que se deba considerar la ciencia que no sea una decisión personal del tomador de decisión sino que sea un consenso social entonces en ese caso no se hizo y resulta que la medida de mitigación que fue porque si el salar se empieza a secar la medida de mitigación bueno usted si empieza a ver que los niveles bajan inyectele agua pero ahí no hubo ninguna consideración respecto a las condiciones físico-químicas del salar entonces se empezó a inyectar agua dulce entonces el ambiente hiper salino se volvió menos salino y eso provocó que las comunidades microbianas que se veían muy bonitas en los fondos del lago del Salaguna son fotos otros factores tienen colores morados muy bonitas desaparecieran incluso los pillamos flotando en el agua fue una es realmente una catástrofe ecológica pero microbiana como un amigo antropólogo lo dice es un micro desastre pero un micro desastre que se amplifica entonces es un tema realmente fascinante como logramos primero comunicar que esto es importante uno a veces incluso puede tener y eso me convenció en los años toda la evidencia posible tú puedes mostrar que ahí no sé pues existe el único organismo que muestra pues encontremos a LUCAY pero como los intereses económicos son tan grandes y también la visión lamentablemente a veces bastante pequeña que está relacionada con el extractivismo en Chile no da lo mismo podéis ver pasar al lado la investigación del milenio pero va a dar lo mismo entonces ahí también tenemos que nosotros como sociedad entera repensar nuestras lógicas hay un par de preguntas Cris un virus de 30 kilos se nos va a ir repensando exactamente de repente un bicharraco chico mira lo que está haciendo o sea el haberlo invisibilizado todo el tiempo el nunca haber hablado de microbiología y ojo que es una crítica también a los propios biólogos y ecólogos clásicos no considera la microbiología en sus análisis entonces bueno da para mucho es un tema súper interesante y en este curso también estamos tratando de dar cuenta de la importancia de que es la divulgación el trabajo final que los estudiantes entregan está basado en eso quedaron un par de preguntas te cuento una del chat bueno están interesados en saber cómo llegaron a esa montaña y sacaron las muestras y otra persona Alex pregunta qué tanto se puede hablar de mismo microbiano y luego tenemos la mano de Jerónimo ¿cómo llegamos ahí? como son todas estas cosas de casualidad tenemos un colega que se llama Steve Schmidt que es un microbiólogo que trabaja en montaña y él fue contactado por un grupo de arpinistas profesionales que son un antropólogo y un médico que ellos estaban interesados en subir el yueyaco porque el yueyaco al lado argentino se encontró en los 90 el entierro más alto un sacrificio humano de niños que hay arriba entonces antropológicamente tienen mucho interés pero muy pocos alpinistas suben por el lago chileno porque es muy difícil entonces ellos hicieron una ruta nueva y en esa ruta nueva encontraron el lago eso fue el año 96 volvieron a subir creo que 5 años después no lograron llegar porque a veces con la nieve no se puede subir finalmente 10 años después lograron llegar nuevamente al lago y ahí fue cuando nos contactaron que iban a ir al lago y yo les pasé material les pasé unos tubitos y esa fue la primera muestra que tuvimos pero y después bueno empezamos a colaborar incluso el año ahora en febrero se hizo una última expedición y se logró ah porque una de las de las expediciones que les menciono donde les pasé los tubitos ahí uno de ellos grabó un video donde se veía un ratón arriba en la cima llamó mucho la atención se los compartió también a un a un a un investigador que trabaja en mamífero en adaptaciones metabólicas de mamífero en altura así de específico por el tema de la hemoglobina y en esta expedición de febrero se lograron capturar ejemplares arriba o sea nosotros también participamos se logró y salió en el National Geographic porque es el el registro más alto de mamífero que hay en el mundo que es una especie de ratón endémico que hay acá en la zona así que llegamos por eso el organismo pregunta muy difícil si esa pregunta se hubiera formulado hace 10 años probablemente la respuesta era sí o no pero ahora como tenemos cada más conocimiento lo que sí se puede observar son grupos de microorganismos que sí están presentes en el mismo lugar pero yo creo que ahí viene un desafío conceptual que es lo que definimos por el mismo porque en microbiología las definiciones se nos empiezan a borrar así que no no puede ser tan estricto como lo conocemos en ecología clásica así que de que hay organismos que viven en un solo lugar sí pero no tenemos la información de todos los lugares de la tierra para decir que efectivamente es endémico así que hablamos de nativo eso más creo que es más aceptable y Jerónimo por favor es que en base a lo que hablaron un poquito de institucionalidad ambiental me surgió la duda como que creo que nunca he visto en algún estudio o declaración de impacto en alguna línea de base que incluyan microorganismos no sé si se hace si no se hace porque aparte como de los análisis y la investigación que se puede hacer si no se usa como para para frenar pero como para mostrárselo a los tomadores de decisiones no sirve es difícil la parte legislativa yo tengo la experiencia de haber trabajado en su época con Juliana Furchi que también es una activista en la ciencia ella es de la fundación Fungi y han logrado incluir en las líneas bases justamente el catálogo al menos de hongos claramente como macro organismos evidentes a simple vista no un estudio de los micro hongos que existen en el ambiente pero la parte legislativa lo mencionó Cristina llegar a los tomadores de decisiones es un trabajo muy desafiante y además nosotros mismos estamos impedidos un poco porque hacer ese tipo de estudios también es muy costoso no solamente hablando de dinero sino también en recursos humanos en tiempo entonces hay hay toda una cadena ahí de de cosas que deben suceder para que eso sea efectivo pero la idea es que sigamos juzgando para que todos podamos ir en esa misma línea y ojalá en un futuro si considerar desde mi opinión toda la biodiversidad existente en los ambientes no sé si Cristina una nueva contribución es ayuda ¿no? ayuda por supuesto que ayuda porque lo que hay que romper son paradigmas son dogmas incluso algunas veces o sea no es el organismo el que se tiene que proteger ni la especie son las interacciones es el ambiente o sea no hay y es un poco autopoyético ¿no? en la facultad de ciencia no hay no se puede no se puede imaginar un organismo sobre todo un microbiano sin su ambiente y ya relacionado con la pregunta recién del endemismo o sea si ese ambiente cambia cambia también esa comunidad entonces se generó específicamente la pregunta una guía de ecosistemas microbianos que lo hizo María Eugenia Faría de Argentina y ahí el nivel de análisis eso sí es bastante simple por un tema de aplicación me imagino yo y de al principio de operatividad pero claro claro que es que un poco los tapetes microbianos entonces según la complejidad de los tapetes el número de capas se puede decir si un ambiente tiene mayor o menor conservación o sea debería pero lo que falta acá es que alguien trabaje específicamente en esto y desarrolle metodología y desarrolle guía por ejemplo porque no tenemos tan poco consenso metodológico porque si nos ponemos a hacerse concesión masiva y metagenómica de cada estudio de impacto ambiental no sirve muchas veces para tomar decisiones porque es una foto de un momento y sabemos que la dinámica microbiana es muy amplia entonces no es trivial pero no por eso no se va a hacer entonces aquí hay que usar el principio precautorio que lamentablemente no se ocupa acá Chile funciona cuando el daño ya está hecho recién reacciona pero no a priori en medida que tengamos un catastro microbiano de cosas también va a ser más el problema es que si no tenemos un catastro microbiano tampoco se puede medir si se impactó o no pero en la medida que lo tengamos aunque sea como dices tú muy dinámico pero tenemos que hacerlo digamos en caso de llamar a que se has ayudado digamos lo que pasa es que también eso del catastro Fran es súper difícil por la diversidad de ambientes pensando en un país como Chile y yo creo que sí tenemos que ir por la línea de proteger ambientes infiriendo que allí hay procesos fundamentales aunque no se conozcan que existen y que deben ser protegidos es de nuevo la protección ambiental debe ser como un todo y no por ciertos organismos que estén o no pruebas hay más que suficientes de que hay organismos como nos muestra Cristina hay ambientes que existen organismos exclusivos que están solo en ese ambiente entonces cómo desconocer la necesidad de proteger eso a pesar de que no haya más evidencia al respecto pero bueno tenemos que trabajar en eso tenemos que escribir eso no pero yo creo que también va de la mano del ámbito utilitario de los ambientes así lo vemos desde perspectiva claro los organismos están puro tonteando pero si es que es una nueva constitución es muy importante porque nos invita a repensar nuestra relación con nuestro entorno que está basado en la explotación de los recursos naturales que están en nuestros ambientes que son ambientes microbianos bueno ojalá que lo de la pandemia también abra la mente de muchos que vean que efectivamente la protección del ambiente es indispensable y volvamos a tener en cuenta no solamente el cambio climático sino lo que generamos también como seres humanos en este planeta dicho eso la discusión puede dar para muy larga podríamos hacer una clase entera de este tema como mencionan por ahí en el chat también podemos pensar en alguna instancia más adelante de discusión pero mientras tanto obviamente por también respetar los tiempos de los estudiantes y el tuyo mismo Cristina te agradecemos muchísimo la participación y quedamos atentos a cualquier otra interacción que podamos hacer para esto están pidiendo más foros vamos a seguir ojalá sigan participando Cristina es una de verdad como dice Francisco una activista la pueden encontrar en la web en las redes sociales hablando de estos temas traten de es muy interesante lo que ella hace y ojalá nos podamos para eso y ojalá nos podamos